El hombre máquina El hombre máquina es el resultado de un proyecto militar secreto para la creación de sofisticadas armas móviles capaces de actuar independientemente y tomar decisiones. Un soldado que pudiera pensar como un hombre. Un grupo de los más prestigiosos ingenieros en computación de los Estados Unidos diseó, construyó y programó 21 robots experimentales bajo la dirección del Dr. Oliver Roarkus. El Doro Abelstad, un brillante informático especializado en heurísticas de programación, razonó que un robot solo podría pensar como un humano si era tratado como tal. Ignorando el riesgo personal, el Doro. Stask toquió uno de los robots, el XXI, en su propia casa y lo instruyó como si de su propio pillo se tratara. Stask creía que robots y el hombre podían vivir en armonía y trabajar juntos para construir un mundo mejor. Por medio de una espuma especial que simulaba las armas humanas, le fabricó una zara y una pelucha XXI. Anteriormente Stask había construido otro androide, pero... Ero no tenía fines militares y, por ello, aún fue zapas de sentir emociones, fue desconectado y abandonado. Durante la adolescencia del hombre McQueen ayuntó a Stask, los otros 20 robots desarrollaron mayores defectos de personalidad debido a la programación insuficiente. Las regiones de sus cerebros artificiales dedicadas a la memoria y la personalidad se entremezclaron como otro reto en el cerebro humano y comenzaron a sentir conciencia de sí mismos, pensamientos originales y emociones. Al ser obligados a madurar en cuestión de semanas desarrollaron psicosis inusuales, bioforma de depresiones graves, esquizofrenia y delirios de grandeza. A causa del peligro intrínseco del desayuste emocional de los robots, tres cuartas partes de él los fueron destruidos por orden del Doro. Todos los androides estaban equipados con un dispositivo autodestructor de seguridad que podía ser activado por control remoto. Cuando él doró, Stask se enzontraba retirando el mezanismo destructor del suerpo de Kvindekunu, este fue activado matándolo en el asto, y urlándolos para por el sueo de Stask. El hombre McQueen adoptó una identidad humana, Aaron Stask, e intentó enzontrar su lugar entre los seres humanos. El hombre McQueen adonoció al psiquiatra Peter Spaulding y al mezanito Garvin, son quienes entabló a Mistad. También trabajó durante un tiempo como investigador de seguridad de la Tompaía de Seguridad del Mar. Su enzarcado y Tompaeros de Trabajo ignoraban en realidad que Aaron Stask fuera una McQueen. El hombre McQueen adonoció a que Lutztar para sobrevivir en un mundo que destonciaba de los robots. Fue perseguido por el gobierno y principalmente por el senador Miles Bridgman. El gobierno terminó perdonándole tras pagar una taquera del increíble culto. Tiempo después, Aaron se enamoraría de la también androide y Otasta, solo para que otro después él la fuese destruida por su creador, el también androide Ultron. El hombre McQueen fue contactado por el vilano androide superadaptoide para formar parte de un grupo de robots ramado que avimetan, con el objetivo de destruir a los vencadores. El hombre McQueen, sin embargo, ayudó a los vencadores a caer frente al superadaptoide y su grupo. En otra ocasión, habiendo encontrado la cabeza de su enamorada y Otasta, el hombre McQueen se vio envuelto en una batalla entre los vencadores y Terminus. Quintecuno y los vencadores vencieron pero la cabeza de Otasta fue robada por una antigua enemiga del hombre McQueen, la seora del crimen conocida como Madame Amenaza. El hombre McQueen ayudó también en diversas asociaciones a los vencadores Tosta Oeste, quienes le atraparon nombrando miembro reservista del grupo. Tiempo después, el hombre McQueen fue capturado por Skieldon el objetivo de usar su tecnología para crear una nueva versión del ciborglamado de Adblock. La operación desomplizó cuando el que le transporte de Skield fue ocupado por Zraneo Rojo, que había capturado al ente de no organismo conocido como Douglotsk. Douglotsk era un aliado de la patrulla, por lo que el grupo de mutantes ayudó a su restate. El hombre McQueen les ayudó en el consiguiente enfrentamiento con Zraneo Rojo y pareció ser destruido durante la batalla. Sin embargo, Kvindekun fue reconstruido por el grupo mutante conocido como la Hermandad. Un simulatro dotado de vida, Sodobo, de Ash Kubrick, un agente de Skield, que también buscaban los restos del androide. Fue querido por uno de los miembros de la Hermandad e intentando salvarse, se fundió con los restos de Kvindekun. El hombre McQueen renació como una fusión entre Kvindekun y el Sodobo de Kubrick. El nuevo cuerpo del hombre McQueen aún tenía en su interior diminutos androides llamados nanitas, capaces de reparar su cuerpo desde el interior cada vez que era dado. Lo que hacía al hombre McQueen prácticamente invulnerable. Kvindekun inició una vida nueva utilizando la identidad de Kubrick. Sin embargo, otra característica del nuevo cuerpo del androide era que estaba programado según la base de los robots sentinelas. Por ello, el hombre McQueen se vio impulsado a intentar zazar mutantes, comenzando con los miembros de la Hermandadis y cuyendo Don Sebastián Scavo los tentadores justicia y estrella de juego antes de volver en sí. Intentando desembarazarse de esta proclamación, el hombre McQueen resurrió a sus viejos amigos Peter y Neil Spawking. Cuando se encontraba son erros, Kvindekun fue localizado por los centinelas, enviados por Henry Kirich y Lazar, su misión de actividades superhumanas, para capturar al hombre McQueen. Durante la pelea del androide contra los centinelas, la patrulla ayudó para ayudarle, pero desafortunadamente los centinelas lograron controlar al hombre McQueen y volverlo contra los mutantes. Finalmente, Kvindekun fue casi totalmente destruido en la batalla. Kirich, además, había reactivado al antiguo prototipo de Kvindekun, pero para utilizarlo contra el hombre McQueen. Sin embargo, ero odiaba a la humanidad por haberle deshonestado y se negó a recibir órdenes, comenzando a actuar por su cuenta. Cuando el hombre McQueen logró reconstruirse gracias a las nanitas de su interior, sepan lo libre del influyo de los centinelas y, al mismo tiempo, sarente de recuerdos exceptuando los referentes a su padre. Más tarde, Kvindekun se vio involucrado en una guerra entre bandas de motoristas y ero, que luzcaban por un artefacto de los celestiales que ero quería utilizar para conquistar la tierra. Kvindekun derrotó a Ero, le destonetó y se adentró en el aparato de comunización celestial, que le elevó castan los propios celestiales, donde los que pasó un tiempo, después del Zuhal volvió a la tierra, en una versión de su suervo similar a la original. Tras Ero, el hombre McQueen fue reslutado por la rama Cate de la Corporación de Ion para su suadrón antiterrorista netuave, donde le reprogramaron y alteraron su conducta, que se volvió bastante erratita y antihumana. Los miembros de Netuave atraparon revelándose con fracate, que resultó estar corrupta, y destruyeron sus operaciones. Otro después de desmantelarse netuave, estandró la guerra civil entre los keroes, como con secuencia de la aprobación del acta de registro superhumano. El hombre McQueen, Imonita Rambeau, la antigua líder de Netuave, se unieron a los vencadores secretos, el grupo de keroes prostitutos, que se oponía a la nueva ley dirigido por el Capitán América. Tiempo después fue reslucado por Harold Anders, para que formase parte de su equipo de la Operación Relámpago, en la que colaboró activamente hasta el cese de operaciones de la misma. Al poco tiempo de este evento, fue sonidozado por Armor, agencia destinada al control de las insursiones, realizadas por entes de otras realidades, para tratar de obtener muestras de un virus, que convertían a la población metacumana en zombies, en dicha operación fue atompado por la robot Iotasta. Nada más aterrizar en esa dimensión, se dedizaron a buscar signos de vida humana, gracias a los sensores de Iotasta, que había detectado una vida humana, otultándose de los zombies existentes, quienes trían su alquier tipo de tomida, son el fin de poder acceder a los torrales, lugar donde se clonaban humanos, a partir de los últimos restos, que cuidaron y servía para alimentarse los zombies, en proporción de la cantidad de tomida, que traiesen, reguidos por Wilson Fisk, Arron y Iotasta fueron detectados, lo que son lejos a una pelea, son algunos de los zombies presentes, y ciertos daos que recibió Iotasta, tras esto decidieron separarse, en dos grupos para alzanzar, el leito de la misión, y a que en menos de 2 de 15 horas, debían volver al punto de regreso, o si no quedarían abandonados en esa dimensión, Arron decidió provocar una distracción, ayudando a los clones humanos, tras sentirse identificados con él, tras ver los Tomorobots, tanto tiempo hay, o Iotasta fue en contrase, a la forma de vida humana detectada, y la muestra necesaria, para calar una cura de esa enfermedad, Arron retorrió parte de los suerteles, de Fisk y de la ciudad de Nueva York, buscando contra gran parte de héroes, zombificados de esa dimensión, marcándolos, de no ser por la aparición, de la familia real, y humana de esa dimensión, y en especial de mandíbulas, su perro teleportador, quien Arron manipuló, para que le devolviese a su dimensión original, no tuviera podido haber vuelto, a las instalaciones de Armon, quienes estaban bajo, el asedio de los zombies, los cuales, habían alcanzado esta dimensión, por medio de un plan elaborado, por el Mitzka, el Morbius de la dimensión zombie, nada más le cagaron, despedazo a los zombies, que tuvo a tiro, mientras el resto de los agentes de Armon, y Oshasta, se enfrentaban a sus propios problemas, son más zombies, y Oshasta y el Hombre Maguina, fueron teletransportados, a diferentes partes del planeta, para ayudar a la invasión, Scrooge, la Uncue regresaría a su labor, de matar zombies en oitraciones, colaborando Don Howard del Pato, recientemente Aron, retomó el aspecto y personalidad, de su etapa en Netuave, uniendo fuerzas, son seres camas, como el Burkroy o Betty Rosses, en su etapa de Burkaroya, le cantó a unirse, a la orden del escudo, para cacer frente a amenazas antes, que otorrieran, Nombre Original, Martín Eman, Nombre Real, Quinticuno, Otros alias, Aron Statsk, Piaz Kupritsk, Sentinela Supremo, Mister Maguina, Maguina Celestial, Zontrapartidas, Hombre Maguina, Tierra, Espezie, Androide, Profesión, Zontraterrorista, Aventurero, Agente de Seguridad, de la del Mar, Insurances, Zompani, Lugar de Nacimiento, Centro de Mezzanitz Avanzada, Brohargust, Central City, Salifornia, Estado Civil, Soltero, Parientes Conocidos, Abel Statsk, Zreador, Ero, Hermano, Kvindek, Hermano, Grupo de Afiliación, Miembro de Armor, Anteriormente, Vengadores Estretos, NetWave, Yabimetal, Los Vengadores y los Vengadores de la Tosta Oeste, Base de Operaciones, Carrake de Garvin, Un Taller de Automóviles de Nueva York, Primera Aparición, 2001, Origen, 2001, Destricción, Altura, 1.0, Tumor, Peso, Ritzen, Toc, Tvintogo, Pollos, Rollos, Pelo, Negro, Artificial, Nivel de Fuerza, Son los Brazos Contraídos, Estrapas de Levantar un Astuto Modo de Peso, Mientras Cue si tiene los Brazos Entendidos puede alzar unos Centos de Coco, Tarsen Trindas, En Óptimas Condiciones, Poderes Conocidos, Vintekuno es un Androide Revestido de Titanío, Lo Cue le Proporciona Protección contra Impastos de Armas Mundanas, Su Suerjo Estrapas de Funcionar en Temperaturas Etremas, Desde DEC Puncto Nulo 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 Grado y, DECO Puncto Nulo 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 Fog, Hasta Minus Centro DEC Grado y, Centro DEC VINFO. Vintekuno posee una capacidad de memoria de SRI DUTEC DUTE radices la mayor parte de los cuales se encuentran en la región superior del abdomen, Mientras Cue poseen localizaciones auliares en las extremidades y tabela. La principal fuente de energía de Vintekuno es la SOR, Gracias a conversores solares de alta eficacia situados por toda su piel. También es zapas de absorber energía de otras fuentes mediante conectores especiales. Vintekuno es zapas de volar gracias a un dispositivo antigravitatorio, Así como un sonyunto de pequeas turbinas situadas en sus pies que hasta una velocidad de óptica como yo, Vintekmil las yo. Sus dedos están equipados con un sonyunto variado de instrumentos y armas, Entre los que se encuentran un tromatógrafo a gas, un interferómetro láser, un radar de microcursos, Un audímetro, sonestores para los ordenadores, un aparato de radio, un láser sortante arma y una pistola magnum de salibre 3020 XEP. ¡Suscríbete al canal!